de las cosas más complicadas cuando tenemos un evento importante, un cumpleaños, una boda o incluso bailar en cualquiera de las manifestaciones artísticas que tenemos acá en el territorio nacional, es encontrar un maquillador o un estilista que realmente te quede, en el que te puedas sentir cómoda y justamente por eso desde Cochabamba nos visita esta mañana Ariel Valdés con su hermosa modelo también para contarnos un poquito sobre los servicios que le ofrece porque también se viene Gran Poder, Ariel buenos días. ¿Cómo estás Alejandro? Buenos días, primero gracias por la invitación, muy contento acá en La Paz ya como te dices, yo soy paseño pero vivo en Cochabamba, en esta oportunidad vengo por Gran Poder específicamente, soy profesional en el área, ya voy trabajando en el rubro casi nueve años y bueno hago todo tipo de maquillaje pero en estas fechas específicamente estoy más hacia lo que es gran poder y en esta oportunidad me acompaña Silvia, hemos hecho un maquillaje algo más natural para resaltar y dejarme un poco lo que es la cholita paseña, en esta oportunidad obviamente me ha encantado, ella llevó un maquillaje en tonos tierras, es un ahumado lateral que puede quedar absolutamente para cualquier danza. Exacto. Oye Ari, Silvia está hermosa realmente esta mañana, justamente yo decía, ese es el tipo de maquillaje que me gusta, pero tú puedes hacer desde cosas así tan sencillas hasta cosas bien trabajadas como justamente vemos acá atrás en pantalla, en imágenes y bueno son varios años ya, radicas en Cochabamba, pero sé que maquillas para Oruro, para Gran Poder, para El Corzo, también en Cocha, todo eso, ¿cómo pueden contactarte? A través de mis redes sociales, estoy en todas las redes sociales como Ariel Valdés o también pueden contactarme para hacer sus reservas, me quedan muy pocos espacios para este fin de semana, ayer ya hemos trabajado con lo que ha sido la preentrada y bueno pueden contactarme al 772-69613. Pero también haces maquillaje y peinado, me comentabas que tenías tus peinadoras también. Sí, obviamente, trabajo con un equipo, un equipo de profesionales que están obviamente bajo mi supervisión, entonces sí, tengo dos peinadoras, personas que me colaboran con el tema de la piel, porque a veces, gracias a Dios, hay reservas, entonces necesito apoyo, con mi supervisión siempre. Qué bien, qué bien, digamos que me voy a casar, ¿cómo tengo que hacer? Primero, lo que yo siempre recomiendo en el tema de las bodas, un paquete con prueba de peinado y maquillaje, lo que yo normalmente hago es consultar a la novia qué tipo de maquillaje quiere, su sugerencia y ese le hago a un lado, digamos, medio rostro. Y al otro lado del rostro yo maquillo una sugerencia, una propuesta mía, según lo que yo le puedo ver que le queda, digamos, ¿no? Claro, claro, por facciones, tipos de ojos y demás. Exacto, el tipo de ojos, claro, el tipo de párpado, todo, influye en muchas cosas, ¿no? Qué interesante, qué interesante poder justamente, bueno, probar un tipo o otro tipo de maquillaje, qué bien, qué lindo realmente. Entonces, tienes un número de contacto que justo tenemos en pie de pantalla también para que se contacten contigo y bueno, como decía Ariel Valdés, matrimonios, cumpleaños, gran poder, orurro, todo terreno es Ariel Valdés. Exacto, sí, muchas gracias, en realidad a lo que me he enfocado más es al maquillaje en full color, me gusta, también bailo, ¿no? Claro, sí, 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 creo que también por ese, exacto, creo que por eso también me he abocado más a lo que es el color y siempre, más que todo me buscan por mi maquillaje folclórico. En pantallas igual pueden ver, es una amiga mía, modelo también de la ciudad de Cochabamba, ella también baila en mi fraternidad y para esta oportunidad me ha colaborado con la publicidad. Qué lindo, Ariel, bueno, pues felicidades por todo tu trabajo, realmente eres muy conocido en el medio del maquillaje, tanto folclórico como en el social, a lo que se le conoce, pero bueno, muchísimas felicidades, ahí están números de contacto, Ariel Valdés en todas las redes sociales y pues ya nos veremos el siguiente sábado. Claro que sí. Listo, pues gracias Silvia también por venir, estás hermosa realmente, gracias Ariel y bueno, pues clásica Cholita Paseña que yo creo que es a destacar y a resaltar ese maquillaje tan clásico. Así que nada, felicidades nuevamente a ambos y nosotros después de esta excelente recomendación, esta linda entrevista junto a Ariel Valdés, continuamos con más acá en la primera.